hey qué tal les saluda el que controla dj casu no ve y este próximo 5 de mayo lo vamos a celebrar en grande aquí en el rancho grande está todo el mundo invitado la mejor comida y las mejores bebidas en celebración de 5 de mayo en el rancho grande